Música Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Havana, ooh, na-na Half of my heart is in Havana, ooh, na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnate Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar I don't wanna die for them to miss me Dura, dura, dura Me acusa como vuelvo Este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé En esos dolores lo pasé Yeah, yeah, yeah Puedes pensar Soy el rey de las mentiras Volvería a fallar Aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla na-ena Música Música Música